Esto debes de hacer en tu visita a Ticul. Primero debes conocer su parroquia dedicada a San Antonio de Padua. Por cierto, la ciudad de Ticul también es conocida como la Perla del Sur. Otra cosa, no olvides tomarte una foto en sus letras turísticas. Si algo caracteriza a esta ciudad es su alfarería. Por esa razón, sí o sí tienes que visitar una tienda de artesanías. También las zapaterías. Aunque el día que yo visité esta ciudad, las zapaterías estaban cerradas. Yo visité esta tienda y hasta me animé a comprar este búho. Mi parte favorita llegó, la hora de la comida. Yo le recomiendo comer en el restaurante El Paisa. Se encuentra al lado del Oxxo, que se ubica en la carretera rumbo a Pustunich. En lo personal, decidí comer un ceviche de camarón y un aguachile. Si te encantan los mariscos, este es un lugar que sí o sí tienes que visitar, ya que ofrece una gran variedad de platillos. Por cierto, laboran todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Tengo que reconocer que me quité de este lugar muy lleno y satisfecho. Recuerda, soy Germán Vargas. Sonido de acción. Losños de alabazos. El Foxx. ome espacupación, todas las noticias de oct Ladras. Depend tus sin saludos, todas las noticias, todas las noticias. El Alrabe y llame Junero. Claricament weniger.